Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado, la asociación de profesores aquí en este municipio de Azua se mantiene firme y mantiene la docencia paralizada, exigiendo de las autoridades aumento de suerdo. Tenemos un pliego de demanda compuesto por 11 puntos. Es la humanización de la zona de escolar extendida, la actualización de la matrícula escolar, no al 10% de aumento salarial. Los profesores se mantienen en una vigilia aquí en el Liceo Román Bede Castro de esta ciudad, donde ratificaron la paralización de la docencia. Si estamos vestidos de azul, como lo demanda el Comité Ejecutivo Nacional, es resistencia al 10% que quiere dar el Ministro de Educación, aún él sabiendo que tenemos ya desde el año 2016 que no recibimos un aumento salarial, ni mucho menos. Pero esta lucha no es por aumento salarial nada más. En reclamo a nuestra reivindicación, especialmente a que sea un 25% de aumento a nuestro salario. Ustedes saben que la canata familiar ha ido en aumento desproporcional y esto ha afectado la canata familiar de los docentes. Los profesores agrupados en la ADP dijeron que se mantendrán en pie de lucha. Hasta tanto, las autoridades escuchen sus demandas. Esta es toda la información que tengo desde Azua de Compostela. Ahora yo retorno con ustedes al Centro de Noticias. Gracias.